Bueno, en momento de hablar un poco de política, de actualidad, lo vamos a hacer con el candidato a diputado nacional, Diego Juliano, ¿cómo andás, Diego? Muy bien, un gusto acompañarlos en esta mañana. Bueno, andás de recorrida y, bueno, en campaña, pero también visitando lugares que por ahí no son usuales, como por ejemplo estuviste visitando la Fundación Mundo Pequeño, ¿no?, enterándote que se hace ahí, sí. Así es, me parece que esta campaña, que muchas veces es tan, diría, sujeta a tironeo, a discusión, a contradicción de un lado y del otro, me parece que tiene que ser la oportunidad para otras cosas, para acompañar determinados procesos sociales, para observar trabajos que se hacen en las distintas localidades y ciudades de nuestra provincia, que es tan extensa, que tiene tanta riqueza también de vida social, de vida institucional, hay una trama solidaria muy fuerte en Santa Fe. Esto nos caracteriza respecto de otras provincias. Seguro que sí, se ha visto en las situaciones límites, se ve esto reflejado. Ahora digo, esto de, y te habrás dado cuenta vos, ¿no?, visitando Mundo Pequeño, ¿no? Bueno, hay instituciones que por ahí lo pelean todos los días a pulmón, ¿no?, con mucho esfuerzo, y que una visita de estas características, la posibilidad de, a lo mejor, lo que uno piensa que es una pequeña mano, para ellos es una mano gigantesca, ¿no? Yo creo que es muy importante estimular estas actividades, estas actividades que tienen que ver con personas que son como todos nosotros, pero que además un día se dedican a trabajar por el otro de una manera, te diría, responsable y directa y permanente. Y vos ves un matrimonio y un grupo de gente que hace talleres, que construye, que contiene a más de 180 chicos y que no solamente le da una copa de leche o le da un plato de comida, también le da una oportunidad de entretenerse, de poder hacer actividades culturales, de hacer teatro, ayer estaban haciendo teatro, un grupo de niñas. Quiero decir, Santa Fe tiene que recuperar, reconocer y valorar estas cosas, porque nuestra provincia es la provincia que le abrió los brazos a la inmigración, es la provincia que le abrió sus brazos a todos los hombres y mujeres del mundo. Nosotros hicimos realidad la constitución que se hizo en esta ciudad, y la hicimos verdad cuando tenemos este espíritu solidario, y hoy uno ve estas actividades que tienen que ver con cuestiones de solidaridad frente a una realidad que es muy compleja. Nosotros somos una provincia que producimos alimentos por 10 veces en nuestra población. Para el mundo, sí, sí. Y a veces nos damos cuenta, y cuando yo camino a los cordones, no solamente de Santa Fe y de Rosario, también hay otros cordones que se van armando lamentablemente en otras ciudades, donde la pobreza es el signo distintivo. La pobreza, la marginalidad, la vulnerabilidad. Esto hay que verlo, hay que estimular ese trabajo social. Me parece que una campaña tiene que servir para eso. Si no, la campaña sirve para el tironeo de los políticos. Y la gente la verdad que está cansada de escuchar cómo los políticos nos peleamos por una cosa o por la otra. Fijate vos que en esta campaña, Coqui, la discusión más importante fue la discusión de los políticos sobre quién va primero, segundo, si tiene 1.5, sí. ¿Cuál es el impacto? Sí, sí, sí. Se tapó hablar del problema de los santafesinos y de los argentinos. No se habló del bolsillo, no se habló de la manera, digo, de discutir ideas para cómo superar. La inflación quedó ahí, la inseguridad se la pone debajo de la alfombra. La idea es no hablar. Se van derivando ciertos temas como para que no se toquen o no se toquen en profundidad o no sean la clave, el eje de la elección, ¿no? Así es. Es lo que pasa cuando se polariza. Yo siempre lo digo respecto de cuando alguien decide polarizar su vehículo y va a algún lugar y le polarizan los cristales del vehículo, ¿por qué alguien quiere polarizar su auto? Y lo hace porque no quiere que se vea lo que hay adentro, por distintas razones. Cuando Macri y Cristina Kirchner decidieron polarizar esta elección, lo hicieron para eso, para que no se vea lo que hay adentro. Y lo que hay adentro son muchos años del gobierno anterior que no pueden explicar y que si lo quieren explicar, la verdad que surgen un montón de dudas y de procesos judiciales. Y también estos dos años de este gobierno, que también tiene que explicar algunas cosas, sobre todo incumplimientos de promesas de campaña, no polarizaron la campaña, no se habló de los temas de los santafesinos ni de los argentinos, empezamos a discutir si blanco o negro, si Braden o Perón, si unitarios o federales, si kirchneristas o antikirchneristas, y la verdad la gente se quedó con las ganas de que le resuelvan los problemas o que le cuenten cómo hacerlo. Bueno, y ahora ambos sectores, digamos, están a la casa de votos, y están por ahí intentando alianzas que hasta hace pocas semanas eran impensadas. ¿Vos qué opinás de todo esto? Mirá, yo opino de que las elecciones tienen que servir también para eso. Es, por supuesto, una nueva formulación de la propuesta política, política, pero creo que estas alianzas tienen que ser razonables. Reales, ¿no? Reales. Como se dice, esto no es matemática. Acá hay proyectos, acá hay proyectos que tienen que, por supuesto, que ponerse de acuerdo, pero también hay que tener clara la identidad. En mi caso yo hablo desde el peronismo, desde un peronismo que no es el peronismo de Cristina Kirchner, ni menos de Agustín Rossi. Ese peronismo a mí no me representó nunca. Y a muchísimos peronistas y personas independientes que votó el justicialismo en distintos tiempos de la historia de esta provincia, tampoco lo representa ni Cristina Kirchner ni Agustín Rossi. Y me parece que hay que apostar a un peronismo de futuro, a un peronismo que tenga que ver con valores que esta provincia tiene. Santa Fe tiene valores, tiene decencia, ha sido austera, Santa Fe es solidaria. Y creo que hay un peronismo que representa esos valores y que puede también mostrarle a los santafesinos que no todo es o Macri o Rossi. O en este caso Cantar, que es un candidato que pone, en este caso, el presidente. No es todo Cantar o Rossi. Acá hay otras cosas que decir. Hay algo más que... Porque esa es una elección legislativa. Y en las elecciones legislativas, uno elige los diputados que van a ser la voz de Santa Fe. Esto es lo que vamos a elegir. No van a encontrar en el cuarto oscuro ni a la señora de Kirchner ni al señor Macri. Van a encontrar representantes de Santa Fe. Hay que tratar de lograrlo. Sí, y con los temas que se van a discutir próximamente, algunos que se están adelantando, ¿no? Varias reformas a debatir y para los cuales hay que tener en claro la defensa de los intereses de Santa Fe, ¿no? Reforma tributaria, reforma laboral, la posibilidad de muchos cambios, ¿no? Que pueden venir para la vida de los argentinos. El Congreso que viene es un Congreso de muchísima influencia. El presidente y su equipo tienen guardado en sus cajones de los escritorios la reforma laboral, la reforma en materia de jubilaciones y la reforma impositiva. Y ¿sabés qué? Pasa algo muy raro. No pueden decirnos lo que dicen esos proyectos. No, se habla de hay que reformar, pero no se está más que titulando esto. Y hay una cosa que todos tenemos que interpretar. Si no te pueden mostrar qué es lo que van a reformar, es porque lo que van a reformar no nos va a gustar. Es porque probablemente viene el ajuste, viene la flexibilización laboral al estilo brasileño, vienen algunas cosas que no te van a gustar. Y por eso no te la pueden contar. Porque mirá qué linda oportunidad para contar las reformas. Sí, supongo que sí, ¿no? No debatirla en campaña, por ejemplo. Lo mejor que puede pasar. Nosotros proponemos esto. Qué bueno sería que el equipo del presidente, el equipo de Macri, diga esto es lo que proponemos. A ver, discútanlo en campaña. Porque en la campaña la gente se involucra más fuerte. Y va a decir y va a decidir después. No. Está todo guardado y dicen, no vamos a discutir esto porque la elección distorsiona el debate. Es porque realmente, y esto lo digo con toda responsabilidad, no pueden decirnos lo que van a hacer. Porque como dijo a veces un expresidente argentino, si yo les digo lo que voy a hacer, no me van a votar. Y eso está aplicando hoy el presidente Macri. Si nos dice lo que va a hacer con la reforma laboral, con la reforma previsional, su jubilación, tu jubilación, si te dice lo que va a hacer con la reforma de tus impuestos, y va a ser difícil que lo vote. Diego, ¿cómo continúa esta campaña? En estos meses es parte de septiembre, octubre. Estamos recorriendo esta provincia país. La verdad que esta provincia es un país. Es extensa, ¿no? No es que hago propaganda yo de nuestro espacio político, pero de verdad que es un país. Por el tamaño, por la extensión. Y estamos, sobre todo, escuchando a los santafesinos. Hay muchos santafesinos que tienen mucho por decir, que tienen mucho por pensar, que tienen mucho por aportar. No se trata de una discusión de políticos. La verdad que la discusión de políticos los tiene hartos a todos. Porque escuchan nada más que el tironeo, el grito, la pelea. Y la verdad que uno tiene que ser transparente, decir lo que piensa, decir lo que sueña para esta ciudad de Santa Fe, para esta provincia de Santa Fe. Y a partir de allí, pedirle a los santafesinos que realmente pensemos en cada uno de nosotros, en nuestra familia. Pensemos en que hay que mejorar esto. Y que no es ocultando temas, ni discutiendo sobre cosas que solamente le interesan a los que están en política, que vamos a salir adelante. No nos resolvieron el problema en la elección pasada. Por más grieta que armaron, por más grieta que inventaron, los problemas siguen iguales. Fíjense, ¿a alguno le cambió algo la elección pasada? No le cambió nada. Sigue todo igual. El miedo a perder el trabajo, la inseguridad, el miedo cuando los chicos se van porque no sabés si vuelven. Tantos miedos que tenemos los santafesinos y los argentinos. Entonces, tratemos de que en esta elección que viene, algo nos cambie en serio. Y no solamente el jarabe de pico. Diego, ¿cuál es el recorrido que vas a hacer ahora, próximamente, de acá de Santa Fe? ¿Para dónde te vas? Nosotros vamos a estar hoy en Santa Fe. La verdad que yo le dedico dos días por semana a la ciudad de Santa Fe y a toda su área de influencia. La capital de la provincia es muy importante en su impacto político, pero también social. Y voy a estar también luego recorriendo el departamento de San Jerónimo. Ya esta noche me instalo en el departamento de San Jerónimo para seguir por distintas localidades, hablar con los vecinos, incluso con representantes del peronismo que tenemos reuniones permanentes y de otros sectores que quieren aportar a un proyecto de Santa Fe y de Argentina distinto al que hoy se rompe la cabeza entre Agustín Rossi por un lado y cantar por el otro. Bueno, Diego, vamos a ir directamente al móvil ahora. No sé si tuviste la oportunidad de mantener una relación con Mario Lacaba, digamos, que nos acaba de dejar, acaba de fallecer. Nosotros vamos a ir con el móvil porque está directamente ahí desde el velatorio, Gisela Bayone, desde el velatorio de Mario Lacaba. No sé si querés decirlo. La verdad que inmediatamente que me enteré, estaba acá en Santa Fe y lo siento mucho. Un dirigente muy querido. Lo siento muchísimo porque lo conocí mucho, porque escuché siempre pacientemente sus intervenciones cuando eran tan puntuales en la defensa del gobierno de Jorge Obey, en esclarecimiento de los temas. ¿Qué tipo importante que hemos perdido? Nos vamos con...